El dron sigue volando, le sigue mostrando algunas de las caras de este punto de encuentro, de este punto de observación acá en Bellavista, en la provincia de San Juan. Queda muy cerquita de Rodeo, queda a un par de horas de viaje de San Juan, casi dos o dos y media, depende de cómo vengan. Vengan con cuidado porque las rutas están en algunos casos congeladas, son rutas que llegan a superar los 2.500 metros de altura en algún caso. Se inflan las botellas, los bidones de nafta tiran nafta para afuera, les digo como dato para aquel que venga con algún grupo de electros que no tenga cuidado, y como lo llena, porque es tan bajita la presión que desde adentro hace fuerza para salir el aire, la nafta también, y hemos venido con olor a nafta. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quieren ver el sol un ratito? Vamos a ver el sol un ratito, porque es el... Con el lente de Matías. Es la estrella de hoy. Sí, claro. Matías Martínez nos está dando la imagen del sol. Impresionante. Para compartir. Bueno. Se ve anaranjado con ese filtro. Tenemos también otro telescopio solar. Ajá. Acá le hemos puesto un filtro a un lente, pero tenemos un telescopio solar con otro filtro distinto que lo vamos a aprovechar. Mirá esa caravana que está viniendo, Ernie, yo sé que te vuelvo loco, pero ahora le quiero mostrar esto, este momento en el que vienen en fila, parece Buenos Aires, cuántas veces esta ruta, en la futura 40, por acá se va a atrasar el nuevo recorrido de la ruta. La ruta de la 40. Sí. Qué bueno es esto. Claro, pegadita a la cordillera, como manda el dictamen de la ruta 40, el que no la recorrió tiene una materia pendiente con su país, con su nación, porque es hermoso. El dron se está mostrando desde arriba la caravana del eclipse que está llegando a Bellavista, Guillem. Es uno de los embotellamientos más bonitos que hemos visto en los últimos tiempos. Porque... Me parece para el del final. No, claro, porque son personas con sed de curiosidad, con ganas de aprender, con ganas de conversar de estos fenómenos astronómicos. Para algunos tienen otro criterio, ¿no? Pero el tema de la ciencia, saber la educación es importante. Están respondiendo a una convocatoria natural, ¿no? Obviamente. Pero también, ustedes hace casi un año que están programando esto, José. El equipo de TN hace un año que está pensando en esto. Exactamente, sí. Sí, sí. Y más también, te digo, en el 2017 la vista estaba puesta acá. En el 2019, mediado del 2019, y ya tenemos la vista puesta en el 26 de diciembre de este año. Un eclipse anular, un anillo de fuego desde Pakistán, India, Singapur, que también hay que empezar a pensarlo ya desde ahora. Porque después, ¿qué pasa? Como acá, si vos venías... De hecho, el eclipse de luna, ¿se acuerdan? De principio de enero fue de luna o en febrero, no recuerdo. Cuando vinimos y anduvimos por La Rioja, muy cerquita de Chihualasto, que queda en San Juan, en La Rioja ya no quedaban hoteles. Porque nos están llamando los yanquis, te dicen, los europeos, reservando hoteles. Entonces, mucha gente que había hecho reservas, se le cayeron, porque claro, después te llaman y te dicen, ¿cuánto sale? No, no, tengo que estar reservado. No, ¿cuánto sale? Y algunos cede ante esa tentación y los realquilaban más caros y bajaban reservas ya hechas. Una preciosura. Esta imagen nos da mucha felicidad. Están llegando autos y autos y familias y familias. Y acá está la estrella, el sol. Esta imagen nos da mucha felicidad.